Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentaron ante la Comisión de Salud del Congreso de la República el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. La ministra de Salud explicó a los diputados acerca de la planificación con la que se cuenta para habilitar los centros de vacunación y así llevar la inmunización a la población. Es una citación que la Comisión de Salud nos ha hecho hoy a todo el despacho, venimos los viceministros y yo, y hemos presentado el plan, pero también hemos atendido otras preguntas que ellos han tenido, no solamente relacionadas a la vacunación. Herbert Figueroa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, se refirió al plan de vacunación e indicó que es ambicioso, pues se pretende vacunar a 11 millones de personas este año. A la vez hizo énfasis en que les compete involucrarse para poder fiscalizar y ver cómo se desarrollan las jornadas. Lo que hicimos el día de hoy fue escuchar a la señora ministra y a los viceministros en cuanto al plan de trabajo anual y definitivamente a ver la planificación de la vacunación. Yo creo que nos sentimos satisfechos, yo especialmente como presidente de la Comisión me siento satisfecho porque yo creo que estamos enfocados en un plan. Por su lado, la diputada Evelyn Morataya sugirió a las autoridades de salud no dar ningún tipo de trato preferencial a la clase política del país. Indicó que se debe priorizar al personal que lucha en primera línea contra la pandemia. No se vaya a privilegiar a ningún otro sector, a personas, a funcionarios o a nosotros los diputados y las diputadas y que la aplicación de esta vacuna sea para las personas más vulnerables, para quienes más lo necesiten y ya nosotros esperar a las fases que nos correspondan. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó María Olga Menaldo.